¿Cuánto seguí fumada, Tito? En Pipa desde el 1 de enero del año 2000. Lo recuerdo muy bien, porque yo fumaba cigarrillo y fumaba mucho cigarrillo. Y dejé, tuve la voluntad de dejar en el año 87. Y en el 2000, todo empezó con una broma, yo decía yo el 1 de enero del año empieza el siglo, yo prendo un cigarrillo. A ver qué pasa. Y como yo lo decía en un grupo, justo que estábamos en el festejo, entonces todo. Bueno, prendí el cigarrillo, sabían que estaba la broma y el compromiso. Y prendí un cigarrillo y no meté nada. Y la hija de un amigo, que me trajo una pipa, pipa, tabaco, todo. Y bueno, y ahí prendí la pipa y soné, pues digamos, y seguí fumando pipa. Este, es parte de mi vida, la puedo dejar, pero no tengo ningún rastro, digamos. Me hace daño, digo, entonces. Me decepcio. Me está bien. ¡ Música Nací en el barrio de Villa del Parque el 30 de noviembre de 1934. Una infancia tranquila, era un país tranquilo. De clase media, padre mecánico dental, madre que se dedicaba a su vida a los hijos, éramos tres. Una buena familia, con fuerte presión italiana, tenía a mi abuelo que vivió años en casa de italiano, tíos italianos. Con las comilonas, en fin, los problemas, no era todo tan maravilloso. Jugar al fútbol, me gustaba mucho jugar al fútbol, más o menos me defendía el pibe, ¿no? Porque me llamaban para jugar así que, y no me mandaban al arco como era cuando no jugabas bien. Después, bueno, llegó la Colimba, fue muy duro porque fue el año que derrogaron a Perón, en el año 55. Bueno, después de la Colimba ahí empezó mi definición, creo que se puede decir lo que voy a hacer hoy. Y yo tenía, así, unos genes actorales, sobre todo actorales. Desde el año 64 yo ingreso al medio teatral, porque estreno mi primera obra, que se llama Nuestro Fin de Semana. Es una obra muy reconocida, pese a que estábamos en un teatro periférico, sin figuras. Algunos después fueron figuras con los años, pero en esa época no. Federico Lupi debutó en Buenos Aires en esa obra. Hay un dicho en el teatro que dice, un día comemos faizania, el otro día nos comemos las plumas. Era un poco eso, ¿no? Es decir, yo llegué a vivir en un departamento de dos ambientes con mi suegra. Así que, como yo me tenía que ganar la vida y el teatro, menos a los autores, lo que se llama el teatro independiente, mucho menos, hay que poner guita, ¿no? No se vive de eso, ingresé al periodismo. Bueno, el sueño que yo tenía de chico, creo que el mayor sueño no lo cumplí, que era ser actor. Yo siempre digo que la gente se acerca al teatro para actuar. Porque, ¿qué es hacer teatro? Es estar arriba del escenario. Aparentemente yo podía ser actor. No sé si bueno, muy bueno, pero bueno, cierta timidez, ciertas cosas me hicieron dejar. Pero como tenía la facilidad de escribir, o el interés también de escribir, entré al teatro por un atajo, que es la escritura. Tuve la fortuna, o la circunstancia, que ahí escribí una obra, La Nona, que fue un éxito grande, con mucho público. Y cuando hay éxito, cuando un autor tiene un éxito grande, con mucho público, puede vivir tranquilo y bien, mientras dure la obra. Y después, bueno, seguí escribiendo y trabajando, tengo mucho escrito. Mi sueño, yo, en lo personal, seguir vivo y envejecer dignamente. Es decir, el temor mío siempre, más que a la muerte, es al deterioro. Y en lo social, ver avanzar este proyecto, de una Argentina más solidaria, más equitativa, más igualitaria. Que no pueda haber dictadura militar, por ahora, imposible. Que no pueda haber discriminaciones brutales. Es decir, que antes si era judío, si era negro, si era homosexual. Que se termine eso, que es una sociedad más igualitaria. Y que se acabe el hambre infantil y todas las lacras que todavía tenemos. Y que se acabe el hambre infantil y todas las lacras que todavía tenemos. Y que se acabe el hambre infantil y todas las lacras que todavía tenemos. Gracias.